Continuamos con su programa Enterados, Alba Nelly Familia y un servidor, Wilkin Emador. Hoy es sábado 19 de agosto. Alba, amigos oyentes, uno de los procesos más complicados y frustrantes para mucha gente tras la tragedia de San Cristóbal, es la identificación forense de los cuerpos. Ocurre que algunas personas han sido recogidas por parte. Ay, sí. Debido a la explosión y otras, por el estado de deterioro en que estaban los cuerpos, ha sido muy complicada la identificación. Por eso hemos tratado de hacer contacto con el doctor Sergio Sarita Valdés, que siempre tiene la gentileza de aceptar las llamadas de CDN, para abordar ese tema y analizarlo un poquito a profundidad. Buenos días, doctor. Muy buenos días tengan ustedes. Qué bueno poder hacer la comisión. Y primero dar las gracias por permitirme ponerme en contacto con toda la audiencia que ustedes cuentan, porque estos son temas que interesan a la ciudadanía. Y siempre es bueno ilustrar sobre lo básico en qué consiste la labor del forense cuando ocurren este tipo de desastre doloroso, penoso, que conlleva pérdidas de vidas humanas. La gente se desespera, doctor, cuando ocurren acontecimientos como este. La gente quiere saber, quiere información de si este es mi pariente o no. Incluso se ha llegado a la confusión de entregar un cadáver a una familia que otra familia los reclama como suyo. La parte forense, la parte que tiene que ver con identificar un cuerpo o una parte de un cuerpo, qué tan compleja es y qué tan seguras son sus resultados. Mire, yo quisiera que ustedes me permitan aclarar cierto punto que la ciudadanía, a veces algunas autoridades se confunden. Cuando yo hablo de que en la investigación, en el trabajo que se hace en una zona de desastre para la identificación científica de un cadáver y decirle a la familia, ese es tu deudo, lleva un protocolo. Cuando yo digo un protocolo, es una guía de trabajo. Entonces, al no entenderse esto, el otro día escuché a un militar diciendo que él sí llevaba el protocolo. Eso me hizo reír porque digo yo, pero ven acá, él está confundido porque el protocolo es una guía para el que va a hacer el trabajo, que le dicen a uno, punto A, hagan esto, punto B, hagan esto. Si tiene número, dice número uno, acordónenme el lugar porque yo tengo que trabajar con cierta seguridad de que no entran otras personas y me contaminan el área. Punto dos, yo necesito tener video, grabadora, cámara fotográfica, necesito fundas, bolsas, para yo ir acumulando, poniendo el número a los sitios y haciendo esto. Pero aquella persona se destapa y dice que el doctor Sarita se equivocó porque yo sí tengo protocolo. Y tú sí digo, ah, no, 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 estamos mal, estamos mal. Se termina la conversación ahí mismo. No, porque ahí cómo nos podemos entender. Entonces digo yo, entonces el forense es un equipo, no es una persona, es un equipo. Y en esa área de desastre se lleva lo que se llama un antropólogo forense, porque va a necesitar que a veces lo que quedan son una pierna fragmentada en hueso. Y ahí el antropólogo forense va a ayudarnos a reunir las partes como un anatomista, que nos va a poner, mira, esta pierna se corresponde con este tronco, esta mano con esta otra parte. Y uno va, cuando ocurren explosiones, el cuerpo se fragmenta muchas veces y caen pedazos que usted tiene que aplicar hasta física para saber cómo es que se desplazan los cuerpos cuando revientan, cuando explotan, donde hay una explosión, dónde puede estar la cabeza, dónde puede estar la orientación. Y entonces se van reuniendo, le dicen a ustedes, hay 27 o 31 desaparecidos. Entonces usted ya anda buscando a ver, va a tener partes que van a tener que corresponder a 31, mientras falte uno, nada más hay 30. Entonces eso se reúne. Y estoy explicando esto porque recuerden que identificar es comparar. Usted tiene un fragmento, un cadáver fragmentado, usted lo junta, y entonces ahora usted tiene que tener algo con que comparar para identificar. Tiene, digamos, un pasaporte con fotografía y huellas digitales, dactilares. Tiene una cédula con huellas digitales. Porque usted va a comparar, usted, si tiene la mano intacta del cadáver, le va a hacer huellas, va a tomar las huellas dactilares y las va a comparar con huellas dactilares de una persona que está desaparecida y que pudiera ser esa. Entonces, al compararla, si las huellas coinciden, entonces ese es el cadáver de la persona, aunque esté totalmente desfigurado, aunque esté calcinado, aunque esté quemado. Esa es una identificación positiva, porque no hay dos personas que tengan las mismas huellas digitales. ¿Me van entendiendo, no? Por supuesto, claro que sí. Bueno, entonces, igualmente, si la persona ha sufrido una fractura, y le han hecho radiografías, esas radiografías tienen un nombre y la fractura tiene una característica, no hay dos fracturas iguales. Entonces, si le proveen esas radiografías, la familia la lleva, y usted tiene la parte que correspondería a esa, usted le hace una radiografía a esa parte del cadáver y ahora compara las dos radiografías y ya usted tiene una identificación parecida a la que hablé de las huellas digitales o dactilares, que las hace ahora con imágenes radiológicas de una persona en vida que está desaparecida y usted tiene un cadáver que tiene ahora, usted le ha hecho imagen radiológica de esa parte y se corresponden 100%. Pero otra parte importante es, mucha gente va donde el dentista en vida y el dentista le hace una toma, una radiografía de los dientes y tiene eso conjuntamente con, ahí es la nota, los trabajos donde dice, eso se llama una ficha dental. Si tiene una ficha dental, aunque el cadáver se haya quemado, la cavidad oral, los dientes no se queman, los dientes no se queman y están bastante preservados. Entonces, si usted tiene ya su cavidad oral, le hace una radiografía ahí al cadáver con unos rayos X portátiles que usted tenga ahí y entonces ahora va a comparar con lo que tiene el odontólogo en la ficha de él y esa es también 100% segura para identificar. Fíjense que le he hablado de las huellas dactilares o huellas digitales, que les he hablado de fracturas que haya tenido, que les he hablado de imágenes que haya tenido. Entonces, ya puede que la persona hubiese tenido una vestimenta, pero eso no es tan seguro porque la vestimenta puede haberse quemado. Él puede haber tenido una sortija, pero la sortija puede haberse perdido. Ahora, si la sortija está y es una sortija académica, entiéndase, un anillo de graduación, de investidura, que tiene el nombre de la persona y ese anillo está puesto en la mano de la persona, esa es una prueba relativamente segura porque ustedes saben que hoy día aparecen los delincuentes, los ladrones, les roban la sortija académica a una persona y luego la venden y se la pone otro. Pero, salvo esas situaciones, la presencia de una sortija académica, un anillo de matrimonio que tenga el nombre grabado o que tenga cierta característica y que la familia pueda enseñarle a usted fotografía de esa sortija puesta en la mano de la que hoy es cadáver. Eso es una identificación no como dije, como la pieza dentaria, no como las huellas digitales, no como las imágenes de radiografía, pero cuando usted reúne varias características, entonces usted puede ya decirle a la familia, esto se corresponde, si usted quiere más seguridad todavía, podemos correr pruebas de ADN. Pero lo primero es, cuando usted tiene los restos, los trabajos del equipo forense, y yo le hablé a usted desde el comienzo, del antropólogo forense, el patólogo forense, el médico forense, el odontólogo forense, esas cuatro personas constituyen un equipo y ellos tienen un protocolo o una guía de trabajo, ¿no? Entonces, esas personas, lo primero que hacen es los cuerpos o las partes que tienen clasificarla, identificarla. La odontóloga le dice a usted, mire, aquí hay unos dientes que corresponden, digamos, a una niña de 11 años. Entonces ya usted tiene, aquí tengo una, entonces le dice el antropólogo, le dice a usted, mira, tengo aquí un fémur que mide tanto por tanto y cuando yo chequeo en una tabla que tengo aquí, la tabla me dice que medía 5'3", 5 pies y 3 pulgadas, miren lo que usted tiene, la estatura, y tengo una pelvis acá que me dice que es hembrita, que no es varón, que es hembra, entonces ya yo tengo, es una femenina, digamos, que tiene 11 años, ¿verdad? Y que medía tanto de estatura. Miren, yo estoy dando, en el cadáver, estoy determinando la estatura, el sexo, el género, y estoy dándole a ustedes datos también de cuánto medía. Tres, tres datos le estoy dando y le puedo ir agregando más porque puedo ir encontrando lo que nuestro pueblo llama señas particulares. marcas anatómicas por trauma que haya sufrido, por cirugía. Mira, a esta persona le tuvieron que amputar tantos dedos porque cogió una gangrena y entonces tenía una cirugía, le faltan estos dedos, y entonces usted decía a este cadáver le faltan esos dedos. ¿Ve? Entonces ya usted tiene cierta característica que la va poniendo. Y yo decía, en el año 2005, en marzo 5 del 2005, se incendió o incendiaron la cárcel de Higüey. Se achicharraron, se quemaron, se incineraron 136 personas y estaban regadas y muchas que solamente habían algunas partes. señores, señores, en tres días nosotros pudimos identificar las 136 personas, entregarle a cada familiar el reo fallecido y los otros lo enterramos en tumbas individuales en el cementerio de Higüey. Ahora de lo que se está hablando es de 31 personas desaparecidas, jamás se van a aparecer a 136 y ¿cuántos días van ya? Una semana, doctor. Una semana y cuando yo decía, yo desde el exterior preocupado, miraba las imágenes y no veía ese equipo forense en el sitio donde había acontecido la explosión y el incendio, no lo veía, digo yo, empezamos mal. Entonces, se destapa alguien y dice, no, una de esas personas sí estaba y yo tenía el protocolo y yo le daba una bolsa y yo lo que hacía era, me daba pena reírme porque el tipo dice, el doctor Sarita está hablando mentira. Digo yo, bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Yo puedo interactuar a ese nivel? No, lo que yo puedo hacer es orientar a la población sobre los trabajos que tiene que hacer un forense. Nosotros hemos formado los recursos humanos en República Dominicana, yo le digo a ustedes, desde el 1996 que se abrió la escuela de formación de médicos forense, nosotros hemos estado produciendo entre seis y nueve médicos forense cada año, pero la mayoría de ellos están desempleados o están haciendo otros trabajos porque no le pagan, porque no los emplean y todavía nosotros desde el 96 hasta el 2023 hemos estado clamando en el desierto porque se haga una edificación grande y amplia para atender este tipo de situaciones que se pueden dar en cualquier momento. República Dominicana es un país que vive principalmente un área fuerte, es el turismo, un avión, uno que era Dios pudiera caer y haber un desastre aéreo parecido en cierto sentido a este que aconteció en San Cristóbal con la diferencia que en vez de 31 usted puede tener 250, 200, 170 cadáveres para trabajarlos, ¿dónde los va a trabajar? Y un accidente aéreo usted sabe que puede acontecer en cualquier momento porque nosotros somos hijos hay que hacer una inversión ahí realmente pero eso hemos estado clamando señores por décadas por décadas y todavía cosa tan sencilla como la sede del Instituto Nacional de Patología Forense que es un edificio pequeñito que está ahí en la zona universitaria desde el año 2020 está en reparación y no la termina también se ha planteado se ha sugerido hacer sedes regionales de de Linas Lógico en San Francisco en Macoría en Santiago la la estructura básica se hizo en Aswa Santiago tiene una estructura básica pero oiganme ustedes ¿dónde creen ustedes que en Santiago hicieron el sitio para hacer la disección de los cadáveres? En el cementerio copiándolo de República de Santo Domingo de Santo Domingo una vergüenza una vergüenza internacional de cuándo a dónde un cementerio menciónenme un país busquen ustedes de ahí googleen como dice la jerga popular ahora googleen en qué país del mundo el área de disección para cadáveres forenses se hace en un cementerio eso debe ir al libro Wines de la Vergüenza en República Dominicana porque ni Haití tiene eso ni Haití tiene eso y nosotros no nos sonrojamos al decir que los cadáveres se están trabajando en el cementerio tampoco nos avergüenza decir que los cadáveres se podren mire para un muerto para una familia es algo sagrado vale a veces a Tamakion vivo y cuando una familia entrega un cadáver en buena condición para ser mostrado en una funeraria a que vayan los familiares amigos y personas que lo conocían a darle el último adiós resulta que les retienen el cadáver en la morgue de Cristo Redentor sin refrigeración adecuada wow se pudre la persona y no la pueden presentar y hay un un acúmulo de cadáveres que a veces ha llegado hasta 150 muertos hasta 150 muertos almacenados ahí porque no se dispone de una infraestructura aquí se inauguran y se crean cosas que yo no le quito mérito de que hagan una carretera que un poblado necesita que yo no le quito mérito que hagan una obra de utilidad pública pero eso de tener una morgue donde los forenses puedan trabajar cómodamente y donde haya una refrigeración 100% continua para que los cadáveres no se pudran y se le puedan entregar a los familiares y puedan hacerle las memorias fúnebres con decencia he clamado en el desierto y lo que viene alguien a decirme que yo lo que estoy es politiqueando si eso es politiquear entonces el pueblo entero que politique para que tengamos eso porque no es hemos visto hasta en película cómo se preserva y se procura preservar la dignidad de los cuerpos de las personas que mueren en la guerra hasta en eso vemos cómo se procede de forma que se garantice la dignidad de esa persona fallecida señores oiganme oiganme yo le voy a decir a ustedes yo soy patólogo forense y cuando las cosas tocan en carne viva es que usted siente mi padre murió y es un rito que los los familiares carguen el fallecido hasta la tumba en un como en ese tiempo e íbamos caminando y en un momento dado yo falcía un poco el pie porque sostenía uno de los lados del del féretro y yo sentí un movimiento de la cabeza del cadáver y ¿saben lo que lo que experimenté? una punzada en el corazón mío digo ya se le se lastimó papá miren cómo es la cosa para que ustedes vean lo sagrado lo serio que es eso uno querer a la gente viaja internacionalmente vienen de Europa de Estados Unidos de Canadá en la familia viene porque quiere ver además eso cumple hasta una una labor psicológica si usted vio a su madre a su hermano a su hijo a su padre muerto ya usted sabe que está muerto pero una madre que le dicen que desapareció su hijo y no ha visto el cadáver ella no empieza el luto porque para ella su hijo todavía está vivo oigan lo que yo le estoy diciendo y si usted le entrega un cadáver todo de compuesto a una madre que no acepta la muerte de su hijo le dice a usted ese no es mi hijo ese no es mi hijo mi hijo está vivo todavía así es entonces la preservación del cadáver es muy importante la dignidad la dignidad de la familia al tema que nos concierne ahora es que hay que identificar positivamente yo oía que ustedes decían en un momento dado que le entregaron el cadáver equivocado usted sabe usted se puede imaginar lo que significa entregarle a una familia el cuerpo que no es y lo que eso implica ahora en términos por ejemplo y tengo que hablar de esto porque hay ya hay más personas y más personas que en vida compran seguro y dejan una cláusula para que en caso de que su muerte sea trágica y esto se le entregue una indemnización a la esposa a la viuda al viudo a la mamá al papá al hijo como herencia y que sucede con los seguros y usted cree que los seguros son empresas de beneficencia son negocios son negocios entonces lo primero que seguro tráeme prueba de que esa persona está fallecida o si no yo no pago un chele y le trancan el juego a la familia y no le dan un centavo porque usted no me ha traído una prueba de que ese asegurado murió y nosotros tenemos aquí hasta que no me prueben que él murió y prueba lo que le están diciendo prueba científica bueno doctor le agradecemos de verdad que haya aceptado nuestra llamada un sábado que se supone para descansar bueno nosotros siempre a las órdenes y ojalá que esto sirva para llevar luz y para ayudar a que salgamos de esta tragedia con el menos trauma del gran trauma que hay pero no le agreguemos más así mismo y muchas gracias muchas gracias doctor Sergio Salita Valdés por ser tan amables de aceptar siempre nuestro llamado a ustedes gracias por habernos acompañado durante esta jornada será hasta el próximo sábado cuando al banal y familia hay un servidor William William volvamos a estar con ustedes antes de irnos señores la importancia de que los negocios paguen la seguridad social y paguen el seguro también hay que poner seguro seguro para su negocio dijo Blamir Blamir que a través de la seguridad social lo mismo que se hizo en fase 1 fase 2 se va a poder hacer con los empleados afectados de la explosión de San Cristóbal eso es importantísimo claro porque ahí ahí entra el idopril él dijo que el idopril ya está trabajando para los empleados que fallecen sí para los que ya fallecen y también los que tienen lesiones permanentes lesiones permanentes pero la TCS para esos empleados que esos negocios resultaron totalmente destruidos hay que cumplir con todo y me gustó algo que dijo Blamir que fue lo de que hay una alta cobertura porque parece que hay conciencia en San Cristóbal a través de un acuerdo con las aseguradoras exactamente eso es sumamente importante ambos negocios tenían a la aseguradora van reservas una tenía reservas una ambas decía tanto la esperanza como la veterinaria como Toledo bueno parece que ahí en Toledo también funcionaba una oficina regional de las reservas pero la esperanza por el tema de los químicos va a haber que buscarle otro tipo ahí el gobierno el gobierno le va a resolver le va a resolver a través de las reservas bueno hasta la próxima gracias